Bienvenidos a la Crónica en Primera Plana. En este espacio usted encontrará los hechos que serán noticias este jueves en el departamento. En la región, Luspidad, Valencia, Franco y Anuaro Yola darán testimonio en el caso del alcalde de Quimbacha. Jorge Eliezer Orozco y Gilberto Montalvo también están citados a la Procuraduría Provincial para brindar las declaraciones que serán recopiladas el próximo 6 de junio. En la economía encontrará que debido a la ola invernal, la producción de plátano en el departamento disminuyó y por esto el precio ha subido en los últimos dos meses. Así lo advirtió Óscar Gallego, coordinador de Asofrucol en el Quindío, quien además dijo que las vías terciarias, sobre todo en la cordillera, se encuentran en muy mal estado. En la ciudad encontrará que un fallo ordena solucionar los impases en la construcción del Colegio Rufino Sur. Después de meses de lucha, protestas pacíficas y reuniones con diferentes entidades en Bogotá, el fallo determina que tendrán un mes para tomar medidas que solucionen los impases relacionados con esta institución. En Armenia iniciará este jueves la Copa Maxi Baloncesto. Los partidos serán en los Coliseos del Café, la Universidad del Quindío y el Casto. En judicial, Cartagüeño fue condenado a más de nueve años de cárcel por llevar marihuana. El juzgado primero penal del Circuito de Conocimiento de Armenia condenó este jueves a Javier Augusto Rengifo, de 42 años, al encontrarlo culpable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la salida, el Quinteto F31 estará este jueves en la Casa Musical presentando sus clásicos de tango. El Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío presentará el show Medellín Down Tango. Amigos de La Crónica, ya conocen nuestro Cronimarker, una tienda de variados productos con precios especiales para todos nuestros usuarios. Esta vez, para el Día del Padre, les recomendamos nuestra máquina de motilar marca Wall, un obsequio ideal para hombres autónomos. Precio especial para suscriptores de La Crónica. Esta fue La Crónica en primera plana. Recuerde que el desarrollo de estas y otras noticias podrá encontrarlas en nuestra edición impresa en nuestra página web www.crónicadelquindío.com y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Suscríbete al canal!